Dante Storch, el musicario, Lirico One Puro rap del bueno, bueno, zumbando por el terreno Los jefes de la Baja Cali, desde Iguasa y Cali Contorreo del bueno, bueno, y andamos sin freno Siempre nos ven en el party, consumiendo de la mari Back to business nigga, el fucking musicario se reporta Tu compañía le robó la torta, saludos para Lirico, Riata de Mexicali A huevo cabrón, somos de la Baja Cali Doble 6, 4 con la 6, 8, 6, no entendéis, pendejéis En tu face somos ley, a mí me vale perga su pandilla Dos, tres me tiran riña, pero hablando al chile sonardo Y ya es una saga, me respalda, campeón verso por verso Dicen que soy perverso y apenas es el comienzo Mexicali con morritas recorriendo toda el área Transitando por la justo con la tropa musicaria Lirico saca el veneno del bueno, está bueno Tal vez la de la bada pa' que no nos pegue el sueño El chapete caga palos, por aquí se topa en corto Yo lo recibo a plomo porque ya no lo soporto Wey, no nos gusta el foco pero sí Mary Jane No somos como ustedes, aquí andamos al cien Piratones naturales, mi hija salgo bien, bien, bien Puro rap, bueno, bueno, zumbando por el terreno Los liefes de la Baja Cali, de Tijuana, Salchicali Controlero del bueno, bueno, y andamos sin freno Siempre nos ven en el party, consumiendo de la mari A la mierda con lo de antes, nunca me gustó ser un farsante Prefiero cambiar sus metes hoy que ya soy importante Un junte con Alberto es terror pa' los ignorantes Primero los mato yo y se va pa'l infierno de Dante Esto simplemente eso es lo mejor de la Baja Y no me hablen de rap malandro que acá llevamos ventaja Un yolo sin navajas, gamito sin baraja Nosotros cogemos duro, ustedes se matan a pajas Nos tiramos saliva por la cannabis activa Nos trepamos al avión y les pasamos por arriba De Mexicalia a Tijuana por la frontera prohibida Se juntaron los mejores, tú dime que nos derriba Un sicario, mátalos, 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 mátalos No son pandilleros ni pándalos Hay telacheros que remarcaros A que mentirosos, que barbaros Me dijo a los malos, malgros, secuestrados Y después saldrá, se ajustó y con lírica masácralos No nos gusta el foco, pero sí Mary Jane No somos como ustedes, aquí andamos al 100 Piratones naturales, mi hija salgo bien, bien, bien Puro rap del bueno, bueno Zumbando por el terreno Los tiempes de la Baja Cali De Tijuana, Sanchicali Contro lo del bueno, bueno Y andamos sin frenos Siempre nos ven en el party Consumiendo de la Mari Consumiendo de la Baja Cali Gracias